La Policía Nacional logró en carretera del centro del Valle del Cauca la captura de un hombre que transportaba 274 kilos de clorhidrato de cocaína. La droga estaba camuflada en un doble piso que tenía la camioneta en la que se transportaba. Un hombre fue capturado por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. El hecho se registró mediante labores de patrullaje, registro y control en los corredores viales del centro del Valle del Cauca sobre la vía Media Canoa-La Virginia, peaje de Río Frío, donde los policiales realizaron el registro de un automotor tipo camioneta, la cual presentaba inconsistencias en la estructura del piso de la carrocería. Procedieron a realizar un registro minucioso hallando camuflados 274 paquetes envueltos en cinta de color verde, los cuales al verificar su contenido se pudo establecer que se trataba de clorhidrato de cocaína. Se ha venido incautando importantes cantidades de marihuana en lo corrido del año. En el día de hoy, precisamente, se hizo una importante incautación de 274 kilos de cocaína, gracias a una labor que desarrolló la seccional de tránsito acá en el departamento. En una labor de interdicción, de control, que se viene realizando de manera permanente sobre los principales corredores viales, permitió, y gracias a la labor que realizan estas personas, lograron hallar este cargamento en la modalidad de ocultamiento que estaba siendo transportado en un vehículo tipo camioneta. De esta manera se logra incautar, se logra capturar a una persona y, por supuesto, serán dejados a disposición de la autoridad competente para formalizar su captura e imputar los cargos por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. El implicado de los narcóticos incautados y el vehículo fueron dejados de manera inmediata ante la autoridad competente.